Horóscopo de Acuario para hoy, viernes, 19 de abril de 2024. Los deseos de divertirte que te asaltan demuestran que estás más vivo que nunca. Tu espíritu está alegre y debes aprovechar la circunstancia para conocer a gente nueva y fresca. Ten hoy cuidado con lo que dices, porque se te pueden escapar datos importantes sobre la actividad de terceras personas que se te habían confiado con la condición de la confidencialidad. No dejes ver tus cartas a tus contrincantes, por lo menos no antes de que ellos muestren las suyas. La clave de la victoria es adelantarte a las estrategias de los oponentes. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte.